Mi nombre es José Luis Rueda y esto es La nueva conciencia, conciencia, conciencia Hola que tal, yo soy José Luis Rueda y el día de hoy les quiero compartir un maravilloso testimonio que pasó hace unos, hace como dos días más o menos esa terapia se la estábamos haciendo a una señora a distancia y a nosotros lo que más nos maravilla es que sucedan este tipo de fenómenos esas terapias son a distancia y como lo decimos, nos maravilla de que suceda esto porque en el caso de esta señora traía ya varias situaciones que venía sintiendo dolores en sus piernas, en varias extremidades, en varias partes de su cuerpo y no se le quitaban, ya tenía pues algo de tiempo con ello y a través de esta terapia que nosotros le hacemos a distancia estos dolores se le quitan de inmediato nosotros, como decimos nosotros, nosotros canalizamos la energía la cual es dirigida hacia la persona y esta persona recibe esta energía no en todas pasa lo mismo porque son diferentes cuerpos, son diferentes procesos son diferentes situaciones que se presentan en cada una de las personas algunos tienen que hacer todavía un proceso constante que son las tareas que nosotros les dejamos después de hacer las terapias y esos procesos se van dando casi al primero, segundo, tercero, quinto día de ahí se empiezan a ver cambios y conforme van avanzando en todo lo que hacemos tanto en la terapia como en el trabajo que ellos mismos están haciendo se van dando esos maravillosos cambios nosotros les ayudamos a abrir esas puertas de conciencia les abrimos esa oportunidad para que ellos vean claro qué es lo que está sucediendo con ellos incluso ha habido también personas que han tenido un estrés y una depresión tremenda y a través de las terapias estas personas completamente han cambiado de una forma impresionante personas que tenían también dolores muy intensos, intensos en alguna extremidad de su cuerpo después de la terapia también se les quitan, se les retiran hay otros que no pasa eso, ¿por qué? porque todavía hay algo interno que no les permite abrir cierto tipo de situaciones hasta que también haya un proceso de comprensión, de cambio de conciencia para que ese proceso también se esté dando y eso por eso nosotros les pedimos que sigan haciendo las tareas que nosotros les recomendamos pero ha habido personas que se han sanado de muchísimas cosas incluso también de cáncer que es algo fuerte para las personas algunas personas les han salido algunas bolitas en los senos en algunas bolitas en la matriz en algunas otras bolitas en otra parte y como a través de estas terapias esas van disminuyendo y desaparecen incluso también nos dicen nos han dicho a veces en el cuello que han tenido bolitas y después de un mes o dos meses ¡fum! se ha desaparecido esa situación ¿pero por qué? porque también ellos han hecho un trabajo interno aparte no nada más es la terapia que nosotros hacemos sino también es otro trabajo que también se va dando en ellos y logran comprender y entender me acuerdo también y se los comparto también que en alguna ocasión una persona nos pidió que le hicieramos una terapia después de esto se fue a un casino yo se los comento por así como la experiencia que me contó y me comenta que se ganó bueno se fue a un casino después de que yo le hicimos la terapia a nosotros a esta persona y de ahí parece como si se le hubieran abierto muchas cosas y en ese momento ganó creo que como 4 mil o 5 mil dólares después de haberle hecho la terapia yo le dije nuestras terapias no son para eso o sea no es que nosotros las hagamos para que las personas se les dispare situaciones de que se vayan ahí a los casinos no, no, no es nuestra intención nuestra intención es sanarles cosas sanarles y lo que nosotros debemos de aprender nosotros es a tener una apertura de conciencia también incluso también a otra persona que le hicimos también otra terapia y eso por ahí creo que ya lo habíamos publicado antes esta persona no le pagaban ella trabajaba para un ayuntamiento para un municipio estaba dentro de una dependencia de municipal en una parte del país no le pagaban después de la terapia después de la primera terapia a la persona le pagan le aumentan el sueldo incluso le suben el puesto la cambian de puesto a un puesto mucho mejor y resulta que ya como la tercera y cuarta terapia la chica la postulan para una candidatura a una diputación como diputada entonces vean ustedes los cambios que se van generando en las personas aparte de lo que hacemos nosotros que es a través de la canalización aparte de la asistencia de los seres maravillosos que a nosotros nos asisten para que ustedes se encuentren en este tipo de situaciones se mejoren también en nosotros también suceden cambios también extraordinarios yo estoy aquí por un proceso también importante en este planeta que nosotros sabemos sabemos muchas cosas que nosotros entendemos pero hay cosas que no las voy a decir porque no me corresponde a mí tampoco decir otras cosas prefiero que muchas veces los hechos hablen por uno mismo pero bueno lo que nosotros queremos darles a entender es de que nuestra tarea es hacer que muchos se encuentren esa luz que necesitan para que se les abra la conciencia se les abra ese chip ese chip que los despierte despierte en su corazón se abra esa chispa se abra esa luz y haya una transformación con las personas muchos pleyadianos me dicen la llave y realmente si soy la llave y lo soy por muchas cuestiones que yo haya ido descubriendo por encarnaciones pasadas que nosotros hemos tenido por el trabajo que hemos hecho también igual aquí en este planeta en otros mundos también porque nosotros venimos a hacer un servicio aquí en este planeta todos los trabajadores de luz estamos haciendo un servicio aquí en este planeta y ayudando a que toda esa transformación que tiene que tener este planeta para pasar a una nueva a un nuevo plano se realice de la mejor forma y con todo lo que se tiene que depurar en las personas todas las personas que llegan a mí de alguna forma nos vamos conectando voy leyendo también su energía ha habido personas que se han acercado conmigo y luego luego identifico ah pero ya te conozco ya siento o sea sentimos nosotros la energía de las personas incluso también hay personas que también nos han contactado se contacta con nosotros porque les dicen que los seres les están pidiendo que se hagan la terapia conmigo para que se desbloqueen también para que los conecten para que les expandan su nivel de conciencia y algunos otros de alguna forma como que también ya lo hemos visto por ejemplo eso fue hace como hace un día hace dos días creo que más o menos se contacta una persona y también me dicen que los seres le pidieron que se contactara conmigo para una mayor activación ya le está trabajando con ella obviamente descubro que no son sus centros energéticos los siete los que estaban bloqueados sino que había que trabajar en otros centros energéticos que se encontraban más allá de esos físicos por ejemplo ahí lo que encontramos es que había un bloqueo energético en el chakra nueve entonces ahí en ese caso a mí me lo mostraron entonces estuvo trabajando para poder ir desbloqueando por ahí ese centro energético yo la vi uniformada la vi como si fuera como si fuera una militar y le pregunté ya después precisamente sobre eso le pregunté si ella alguna vez había soñado que que se estaba con algún uniforme y me dijo si yo me he visto con un uniforme azul blanco o con blanco y azul dije ok con razón con razón te están mandando conmigo porque para poder identificarlas para poder identificar a los que son y pertenecen y conocer a todos los que pertenecen a la confederación o sea todos aquellos que están dentro de esa misma ¿por qué? porque me están pidiendo para poder observarlos para poder verlos e identificarlos de alguna forma para poder saber qué pasa con cada uno de ellos por eso es que la mandaron conmigo de alguna forma eso me permite también identificarlos y saber dónde se encuentran pero ha sido maravilloso la verdad he tenido experiencias muy bonitas muchas de varias de las terapias que nosotros hemos hecho han sido muchísimas no hemos compartido de verdad que les puedo decir que yo he compartido si acaso de los testimonios el punto 001 por ciento de todas las que hemos hecho y eso si no es que me estoy yendo a lo mucho pero es son faltan muchísimas o sea son un montón de terapias que nosotros hemos hecho y la verdad cada una es distinta los procesos también en cada una de las personas son distintos no significa que el proceso de una persona vaya a ser el mismo que el otro pero pero si se nos van mostrando situaciones maravillosas que están pasando en las personas algunas con sanaciones espontáneas otras que les lleva a un proceso otras que tienen que ser también a través de varias terapias para que ellos mismos también vayan abriéndose comprendiendo y vaya entrando un tipo de energía muy bonita que los hace desconectarse de lo que los tiene en esas situaciones donde pareciera como si estuvieran en un callejón sin salida es algo maravilloso bueno quiero compartirles este maravilloso testimonio de una persona que de verdad tenía varias situaciones y además me gusta porque la persona está está feliz está alegre está contenta y eso es lo maravilloso cuando nosotros eso es cuando nosotros lo identificamos cuando las personas están felices alegres contentos es porque su frecuencia su nivel de frecuencia está de una forma muy pero muy elevada y eso los mantiene en cierta forma con ciertas defensas para ellos para que puedan estar en la mejor forma y cambiar esas situaciones que están dentro de uno cuando alguien está con una frecuencia elevada con reiza con feliz contento de alguna forma eso atrae situaciones favorables y armoniosas a la vida de la persona cuando es todo lo contrario las situaciones también son todo lo contrario por eso es importante mantenernos con una frecuencia así feliz contento alegres para qué porque de una forma eso es como una protección también para nosotros entonces es necesario hacerlo entonces me gustó la forma que reaccionó esta persona cómo se siente feliz contenta pues porque lo que pasó se sana a distancia y nosotros lo estamos haciendo desde la ciudad de México y esta persona se encuentra en otra parte del mundo a donde le llega la sanación que se hace la sanación a distancia escuchen este maravilloso bueno antes de que escuchen este maravilloso testimonio quiero decirles que vamos a tener unos talleres maravillosos hay varios talleres que vamos a tener de forma presencial que vamos a tener aquí uno ya en planepantra porque ya me habían dicho varias personas que como ya les había dicho yo también me gusta a mí enseñarles esta técnica es una técnica maravillosa sencilla pero que que ha dado resultado entonces por eso por eso para mí desde la primer desde el primer taller ya lo pueden hacer desde el primer taller ya pueden hacer sanaciones a distancia hay otros niveles que es el 2 y el 3 todavía el tercero es como la maestría pero ya lo pueden hacer desde el primero ya pueden hacer estas terapias a distancia la cosa está que lo sigan haciendo practiquen practiquen porque a través de la práctica se hace el maestro entonces vamos a tener aquí unos unos talleres aquí en planepantra vamos a tener ahí el primer nivel la gente que quiera inscribirse eso lo vamos a tener el día 26 el próximo fin de semana que es más o menos el día 26 27 de de febrero entonces vamos a tener aquí un taller aquí en la ciudad en la ciudad de México eh ay no perdón 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 el día 26 y 27 de febrero déjenme voy aquí a mis datos el día 26 y 27 de febrero tenemos un taller pero ese taller es ese taller es el nivel 2 es el nivel 2 de 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 sanación a distancia si es cierto es el 26 y 27 de febrero que es online ese es online pero también tenemos otro online que lo tenemos para el día 5 y 6 de marzo bueno aquí abajo en la información de este de este video ahí les voy a pasar la 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 información por si la gente quiere quiere tomar estos maravillosos talleres de verdad son extraordinarios entonces tenemos taller online el día 5 del 5 y 6 de marzo entonces aquí vamos a tener uno también y tenemos el taller físico presencial en Tlanepantla que eso lo vamos a tener el día 19 y 20 de marzo ahí vamos a tener este maravilloso taller afortunadamente también ahí en ese momento se cumple como que se van a preparar ustedes para un nuevo ciclo para ese nuevo ciclo solar que inicia el día 21 de marzo entonces sería maravilloso la gente que quiere un ciclo nuevo algo que quiere empezar nuevo hagan ese taller para que las cosas también y su vida empiece a cambiar de alguna forma de alguna forma si este llegó este video llegó a tus manos o llegó a tu vista por así decirlo a tus oídos de que escuches esta información posiblemente algo te quieren decir escúchano y de alguna forma pues habla con tu corazón ve que te está diciendo porque a lo mejor también te están pidiendo te están diciendo que te guíes también por ese lado y tenemos más talleres tenemos también otro taller también con María Wood ya después en abril y tenemos también otro taller con la abuela Inés que con ella vamos a estar trabajando un taller de tecnología biotrónica me pueden ustedes pedirles la información yo se las paso todos los talleres que se están dando obviamente yo les paso la información yo les voy a dejar el whatsapp de todos modos se los digo de una vez si quieren les doy el whatsapp a donde también pueden pedir información que es el 55 bueno vamos a ponerle el código para que puedan acceder con whatsapp es más 52 55 43 67 17 41 ahí nos pueden pedir información y ahí se les puede mandar los datos que ustedes necesitan para cualquier información del taller que deseen se los repito otra vez es el teléfono 55 perdón es más 52 55 43 67 17 41 ahí ustedes nos pueden pedir información y ahí les damos los datos si están interesados también en los talleres de sanación a distancia que estamos haciendo y para que ustedes vean que lo que les digo funciona incluso las personas que participan en los talleres se dan cuenta de eso y más ahorita porque muchos están uniendo en grupos para hacer también esos trabajos pues por varias situaciones que nosotros ya sabemos que se van a llegar a presentar bueno les doy este maravilloso testimonio que se me hace extraordinario porque les digo que parece como si fueran sanaciones espontáneas a distancia de dolores que la persona traía y que se le desvanecieron o se da cuenta que ya no lo siente que se le quitaron y está feliz y contenta escuchen escuchen este maravilloso testimonio aló hola ay cómo está ay estoy lo más feliz bueno a ver dime qué sentiste qué percibiste a ver coméntame no pues una paz una tranquilidad yo sentía como que como que se me movía algo de las piernas como que sentía como vibración o algo y siempre estuve unificada a mi Jesús al Señor de la misericordia y todo y ya a las nueve yo dije como no me dijo hasta qué horas entonces yo a las nueve me empecé a mover y todo y empecé a sentir que no sentía dolor empecé a sentir bienestar digámoslo así y no y me empecé ya a mover y luego me senté me paré y no y no me duele no me sal no me duelen las piernas ok ya no te duele nada no no me duele gracias a Dios estoy no me ha dolido nada hasta ahora me acabo de levantar y todo eso y estoy feliz y todo qué bonito entonces en el YouTube salió hay un ese es suyo en YouTube salió cuando prendí el este salió un mensajito ahí de YouTube ese es suyo ¿de qué dice ese mensajito? pues sale una sale sale Jesús con sus ovejas y el paisaje y todo y dice que diga un comentario algo así dice que diga un comentario entonces pues ahí dice mi comentario y todo eso que pues que me sentía bien que gracias por la salud y la misericordia que nos tiene a todos y todo ¿no? pero fíjese cómo le llegan los mensajitos o sea pero ese bueno no lo puse yo pero de todos modos de alguna forma te está llegando el mensaje te está llegando te está llegando sí 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 te está llegando un mensaje y aparte lo bueno porque tú me decías que tenías dolores en las piernas en las corvas sí 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 en todas las piernas y todo y ahorita ya después de la terapia ya se te ha quitado te ha levantado te has sentido te has sentido sí me levanté no siento nada absolutamente no he sentido ningún dolor ni nada gracias señor lindo gracias José Luis y cómo me vio ahora dígame cómo me vio qué piensa cómo me ve bueno me da gusto escucharte porque te veo feliz te veo alegre te veo contenta sí te observo bien ahorita bueno yo te observé con bloqueos energéticos en el chakra 2 y en el chakra 1 que es el que tiene que ver con tus extremidades con tus centros energéticos el 2 y el 1 entonces esos son los que vi yo con bloqueos energéticos estuvimos trabajando igual ahí se estuvieron desbloqueando esos centros energéticos bueno mira yo te voy a hacer varias recomendaciones ¿sale? sí claro bueno aquí se nos acabó la batería en el en la grabadora que teníamos para para este audio y nada más les coloqué nada más se nos apagó pero bueno ya les coloqué la sensación lo que nos dijo esta señora a donde le hicimos nosotros la terapia y la verdad estamos contentos estamos contentos porque se han obtenido muchas cosas muy bonitas con las personas la verdad y todo es a distancia la sanación la sanación no nada más se puede dar en físico la sanación se puede dar a distancia y no nada más con una persona que se encuentre aquí a la vuelta de la esquina no pues aquí porque está cerca no o en el extremo de la ciudad donde vivas o en otro país o hasta incluso hasta Japón o en China que nosotros hemos atendido personas hasta Alemania y Japón de todos modos la sanación se da en ese espacio que hay de distancia no importa que esté aquí o hasta China el proceso de sanación es un proceso maravilloso que se está dando en las personas cuando acceden a que también se les esté haciendo una terapia de este tipo estas terapias son maravillosas de verdad son extraordinarias y es lo que nosotros les estamos haciendo a muchas personas que me contactan para para eso mismo porque tienen esto tienen aquello tienen aquí y pareciera como si ahorita en estos momentos todo el mundo tuviera una cosa tuviera otra tuviera aquí tuviera allá que les duele aquí que les duele allá muchos de los problemas también son a nivel energético otros son de entidades que también los están afectando hay ataques energéticos que también en las mismas personas se les están dando y se les detonan a veces situaciones en ellos en su salud y pues bueno todo eso es parte de un proceso pero también es un proceso de aprendizaje para la misma persona que lo está viviendo entonces es algo es algo maravilloso y hermoso que se da pero también se da también para que ellos comprendan y las personas también comprendan algo que necesitan ellos entender por eso también nosotros les ayudamos a que también les caiga el 20 de muchas cosas que necesitan pues bueno yo ya les dejo aquí abajito de este de este video la información de los talleres que vamos a tener online que ya los estamos activando online ya tuvimos el primer taller y para mí fue maravilloso espectacular ese taller online yo tenía mis dudas ahí pero no no si se dieron cosas maravillosas al contrario se hizo un grupo bastante hermoso bastante bonito con toda esa energía que se que se dio de las personas que estuvieron participando en este taller online en el primero que hicimos ahorita vamos a tener otro otro primer online que es al principio del mes que entra entonces pues yo los invito a la gente que quiera aprender que quiera sanar a distancia que quiera participar en ese proceso de poder ayudar a sus hermanos desde donde se encuentren en cualquier parte del mundo pueden hacerlo y confíen porque todo es a través de la práctica como se realizan muchas cosas bueno yo los voy guiando de por si yo los voy siempre yo los voy guiando en estas terapias que se hacen a distancia y de verdad también vamos teniendo procesos de retroalimentación entre las mismas personas siempre y cuando también accedan a participar también en algunos eventos que nosotros hacemos para que ellos se vayan nutriendo de esa información de sus compañeros de que porque tuvo esto de porque acá todo lo que van haciendo sus demás compañeros que van que van desarrollando también estas estas técnicas pues bueno ojalá muchas personas pudieran también hacer estos procesos de sanación a distancia que son maravillosas incluso para personas que también quisieran alguna terapia de sanación a distancia también nos pueden mandar un mensaje aquí les vuelvo otra vez a colocar el teléfono que es el whatsapp que es el más 5255 4367 1741 y recuerden a nivel presencial ya la terapia a nivel presencial para que yo se las pueda para que ustedes puedan tomar ese taller ya aquí en la ciudad de México que tanto me lo habían pedido aquí en la ciudad de México ya lo vamos a hacer aquí en la ciudad de México estuvimos en Oaxaca que fue maravilloso estuvimos en Monterrey que fue también extraordinario allá tuvimos un avistamiento de ovnis que ya también les vamos a colocar después de esos videos pero bueno y ahora estamos aquí en la ciudad de México en el municipio de Tlánepantla que lo vamos a tener para la fecha la fecha del 19 y 20 de marzo 19 y 20 de marzo vamos a estar aquí en Tlánepantla en un conocido hotel mándenme la información y yo ya les les mando los datos para que puedan estar y acceder con nosotros a este maravilloso taller bueno yo soy José Luis Rueda y nos vemos hasta la próxima